Amigos, miren, voy a darle a Janul y yo también voy a probar estos caramelos argentinos marca la yapa. Estos se llaman la yapa. Creo que son de uva estos. Los voy a guardar en un tarrito para no perderlos. Acá, porque como tengo que abrir el paquete, aunque tienen varios sabores, miren, son pastillas. Yo voy a probar una de estas. ¿Te gusta? Ahora voy a abrir este. Este también es la yapa. Los amigos de Argentina y de Uruguay los conocen. Estos dulces me vinieron de regalo con el pedido que hice en Pampa. Porque yo realmente no pedí dulces. Pero me vinieron de regalo. Así que los vamos a aprovechar. Hace mucho que no como caramelos de allá. Ahora vamos a comer masticables. ¿Qué marca son? ¿Mucho dulce para vos? No, no. ¿Está bien? ¿Te gustan? Sí. ¿Son diferentes a los de Corea? O igual. Diferentes. ¿Diferentes? ¿Más rico o no? Estos son masticables. Esperen que no puedo abrir. Yo también quiero comer. Porque hace mucho que no como caramelos de allá. De nuestras latitudes. Ya que vino Janul. ¿Esto tiene el sabor de caramelo que si vamos al hospital? Yo creo que es parecido el sabor a los caramelos que nos dan acá en el hospital. A ver. Estos son... Lipo. Súper ácidos. Este no creo que le guste. ¿Ves probar? Sí. Son ácidos. Parece de uva. ¿Uva? Uva, me parece. Y... Ah, está briquísimo. Está rico. ¿Te gustó? ¿Cómo le gustó? Pero tiene el sabor de todo, la fruta. Tiene sabor multifruta. Bueno, le gustó. ¿Es duro? Sí. Ah, es de chupar. ¿Ya te lo comiste? ¿Lo vas a chupar? Bueno, ¿querés más o con este ya está? Sí, estoy. Bueno. Otro día seguimos probando más cosas de Uruguay. Chau. Chau. ¿Cómo están, amigas y amigos? Hola, Pedrito. ¿Qué? 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 Dice que no tiene... No tiene nariz. María Reyes Techera. El otro día, Pedrito, le dije que dijiste que no tiene nariz. Ja, ja, ja. Se enojo. Dice cómo va a decir que no tengo nariz. Bueno, vamos a probar. Pedrito va a probar. Y yo, después de muchos años, voy a comer alfajor portezuelo de Uruguay. Mira, chuparán y vamos. Uruguay es... Amor. Ja, ja. Joder. Chuparán y vamos. Uruguay chuparán. Chuparán y chuparán. Pedrito va a traer un chuparán coreano para que vean la diferencia. O sea, un alfajor coreano. Miren, este es un alfajor portezuelo de Uruguay con dulce de leche. Vamos a probar. Vamos a mostrarles los chuparán coreanos. Uruguay, Corea. Uruguay, Corea. Este es de Corea, miren. El famoso tradicional chuparán. Chuparán. Lo pusimos en el freezer. A Pedrito le gusta ponerlo en el freezer. Me gusta, chuparán. Mucho. De la Me gusta, chuparán. en el freezer para ver mucho ah un poco más y dale y luego no ande talcón un poco talcón dice que es un poco diferente este es muy muy dulce y este es un poco dulce bueno amigas después vamos a probar los caramelos de Uruguay y estos de Argentina a Chiburany también digo un poco poco acá tengo unas pastillas caramelos y unos cuadraditos de dulce de leche para que Pedrito pruebe más tarde ay ay calico hola amigas y amigos vamos a seguir probando dulces miren tengo estos de la vaquita de Argentina que son de dulce de leche y vamos a probarlos esto yo nunca lo probé aunque en Uruguay creo que probé alguno de dulce de leche caramel mucho dulce a ver un pedacito de Pedrito un pedacito de pedrito un pedacito de pedrito de caramelo que se llama pero en el nuevo fling para argentina creo fin creo que de frutilla tal y matar bien tienes ahora frutilla estamos estos son de pico dulce creo que de argentina está mismo con datos mis dientes no son buenos son los famosos los famosos masticables que marcas son periteria periteria anaranjado y uno verde No, no, no. Pastillas La chapa Todos me los mandaron de regalo No sabéis que tiene sabor Podo a mí Y ahora uno de estos También son de la chapa Caramelos, pastillas, la chapa Pero me parece que son de distintos Sabores Me lo tengo a dar Se cae el dar Y acá te ya Tiene como sabor a remedio Dice Y estos son palitos de la selva Por último Mis dientes no son buenos Amigas Pedrito tiene dientes mejores Tres Dalgui Que es palitos de la selva Dice Tres en korea no comen tanto dulce como están amigas y amigos acá está janul que anda medio enfermito pero con la medicina va mejorando bueno amigas les voy a dar a janul por primera vez alfajor cortezuelo de uruguay y lo va a comparar con el chocopay de corea como hizo mi marido el otro día por primera vez bueno cuando era niño creo que había probado pero no se debe acordar y cuando tenía como 2 3 4 años que va a haber probado pero no se debe acordar y con él también no me guste no me acuerdo este es porque suelo no creo porque este es el chocopay que lo teníamos en el freezer así que debe estar frío le voy a dar un pedazo para él y uno para mí jajaja y este también yo un pedacito chiquito y el uno grande primero probar el de uruguay no primero quiero la de corea ah primero a probar el de corea pues ya sé que va a ser más rica la de uruguay vamos uno dos tres lo ponemos en el freezer porque a mi marido le gusta ponerlos en el freezer ahora probar es que después comes eso este señor no me quiere cuando yo como algo a no se lo come todo ahora le vamos a dar un gran pedazo de alfajor de nieve con dulce de leche a janul de uruguay que él toma el jugo y después le vamos a probar un cuadradito de dulce de leche este es de uruguay este es de uruguay que rico y esto es un cuadradito de dulce de leche la vaquita de argentina hoy vamos a comer dulce porque bueno para el video yo probé con el chagi con mi marido y ahora vamos a probar con janul ¿cuál querés? esto esto es un cuadradito de dulce de leche a ver muy dulce ¿candilas niñas o comidas con labios? en Corea no están acostumbrados a comer tanto dulce, ¿no? no, más que a mí no me gusta mucho dulce y ahora y ahora va a probar una pepa una pepa de argentina cuando eras niño tú traiste con el de uruguay así lo comía todo y me calentaste comimos la mitad cada uno este tiene más dulce me parece así no comemos tanto dulce que te gustó más el alfajor, ¿no? el alfajor portezuelo, ¿no? el de uruguay me parece con el de la niña lo que comía ¿te gustó todo? pero más el alfajor, ¿no? aunque la pepa está buena es riquísimo va a estar bien cuando comes con la té con el té para tomar té no hay nada parecido en Corea estas cosas no hay o sea, la última si buscaba, va a estar de otro país la pepa de otro país alfajor de dulce de leche no hay en Corea no hay y de nieve y más que no hay dulce de leche en Corea no de nieve oh, qué rico no, porque yo hace muchos años que no como dulce de leche sí que va a parecer con caramel pero no parece no parece caramel es diferente más rico ¿quieres terminar esto? no, no, no pues velo como yo bueno, amigas muchas gracias los queremos mucho sarané sarané ¿yo? sí no 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 el de vergüenza es hombre los hombres son así poco romántico solo pedrito romántico chao va a probar una pepa pepa de argentina pepa 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 mmm ¿no? ¿no? es muy suave la galleta y adentro tiene dulce de frutilla, no es membrillo es muy suave la galleta y adentro tiene dulce de frutilla con 이야기를 de frutilla con islamatis Gracias.